Tiriti, 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 tiriti ¡Ay, manitos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Ay, manos! Ya los extrañaba ya en casita, chiquitos, hermosos, divinos Como siempre, salimos a los que quise a preguntarle Hay unas cosillas, ya saben que yo soy bien metiche Y me encanta saber cosas de la gente En el de hoy vamos a preguntar ¿Cómo les gusta más? Si seco o húmedo ¡Uy! Pero obviamente yo me refiero Al clima, cochinos Allá en su casita, malpensados ¡Ay, ajá! Nosotros ustedes ya bienvenidos a un nuevo video ¡Ay, mano! Aquí me pegan como siempre Vamos ya mejor de una vez a preguntarle a la gente ¿Cómo le gusta más? Si seco o húmedo Uy, ya me estoy agarrando acá Me estoy agarrando a caloncha Tengo caloncha ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Y ustedes? Bien, también Y ahorita voy a hacer una pregunta acá ¡Preguntas! ¡Preguntas! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Ay, mano! Te voy a preguntar ¿Cómo lo prefieres? ¿Seco o húmedo? ¿Seco o húmedo? No, pues húmedo ¿Húmedo por qué? No, pues Está mejor o húmedo que seco Yo me refiero al clima, obviamente Por eso el clima ¡Ay, sí! Ya está muy creíble ¡Ay, dijo que sí! Oye, mano, yo te voy a preguntar ¿Cómo lo prefieres? ¿Seco o húmedo? Pues... Más o menos ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo es más o menos? ¡Ay, yo me refiero al clima, eh? ¿Me miento? Sí, también ¡Has flipado, eh! Oye, mano, yo te voy a hacer una pregunta bien fácil Yo soy bien metiche Tengo cara de metiche, ¿verdad? Pues no sé No lo sabes Sí, sí tengo cara de metiche Te voy a preguntar ¿Cómo prefieres? ¿Seco o húmedo? No, pues de dos formas Golosa Ay, manito ¿Por qué? A ver, de las dos formas Sí, porque primero el traste debe estar seco Y después ya cuando lo moja Cuando lo va a fregar Tiene que estar húmedo Pero esto ya es otro lindez Esto es la hostia ¿Qué onda, mano? ¿Cómo está? Ay, no ¿Por qué huye? No, no ¿No huye? Mira Hasta la próxima Yo te quiero hacer una pregunta bien rápida Bien fácil ¿Cómo te gusta a ti? Bueno, más bien ¿Cómo lo prefieres? ¿Seco o húmedo? Mira, mi mano se río ¿Qué se río, mano? ¿Cómo lo prefieres? ¿Seco o húmedo? Mano ¿Me vas a contestar? No, gracias No, espera, claramente No pasa nada ¡Marica! ¡Marica! Mira, mano Yo creo que ya nos vamos a despedir El día de hoy Pero no sin antes recordarles Que nos sigan en nuestras redes sociales Como Estudio21 Y ahí dejen abajo en los comentarios Cómo les gusta más O cómo le prefieren más ¿Si seco o húmedo? Uy, cochino Yo estoy mirando ahí su pensamiento Todo sucio Pero nosotros ya nos vamos a despedir Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!